La pandemia por el coronavirus ha exhibido los distintos niveles de preparación y capacidad de organización de los gobiernos. Asimismo, ha revelado las necesidades diversas que tienen los distintos grupos que conforman la población. Por ejemplo, ¿había usted pensado que el uso de tapabocas podría ser un impedimento para la comunicación de los sordomudos? Veamos la siguiente historia. Mascarillas transparentes para los sordos. Esta es la solución encontrada por la indonesia Di Rajayu para ayudar a los sordomudos a comunicarse entre sí y con otras personas sin tener que levantar la mascarilla para poder leer los labios y exponerse así al COVID-19. Di, que es sordomuda y solía trabajar como costurera, se dio cuenta del problema de las mascarillas cuando fue al hospital y tuvo problemas para comunicarse con los médicos porque no podía leerles los labios. Rápidamente encontró en Facebook varios modelos que le inspiraron a confeccionar mascarillas con tela de algodón y plástico transparente de mica para que los labios fueran visibles. La emprendedora produce ahora 12 mascarillas al día junto a su marido. Ambos las entregan de forma gratuita a los miembros del Movimiento para el Bienestar de los Sordomudos de Indonesia en Sleman, una municipalidad de la región de Yogyakarta situada en la isla de Java. El resto de mascarillas las venden por 90 céntimos y cuentan con pedidos de diferentes ciudades de Java, incluso de las islas de Sumatra y Célebes. El archipiélago indonesio cuenta hasta la fecha con más de 14.000 casos detectados y más de 1.000 muertos por el nuevo coronavirus.